Mi hija salió del país. Voy a la Fiscalía a ratificar mi denuncia. Quiero dar con los agresores. Quiero recuperar mi tranquilidad. Te vamos a seguir apoyando. Aquí se va a quedar contigo. Se va a quedar la Secretaría de Seguridad. Quiero saber quién está detrás de esta amenaza. Se presentaron como el cártel Jalisco Nueva Generación. Esta conferencia la escucha todo mundo, presidente. Si el señor Nemesio Ceguera le puso precio a mi cabeza, que me lo haga saber por cualquier medio. Y los que están amenazando, que sepan que no hay impunidad. Y lo más importante es la vida. Y van a estar ustedes siempre protegidos, apoyados por nosotros.